Hola y bienvenidos fans de NBA Games, soy Leviator y estamos aquí en Castlecrashers con Mineros77 y con Jominis, vamos allá Hola Josema Ya apareció Pues vamos a empezar a... hay que hacer algo más Invitar a un cuarto, ¿qué te apuestas? No hace falta ¿Y por qué tú tienes el tiquillo? Ah, darle otra vez, es que Josema no lo ha dado Josema tiene que dar... vale, ahora Venga, bueno, vamos a jugar Castlecrashers, un juego que llevo muchos años queriendo grabar, pero nunca encuentro a nadie con el que pueda Así que bueno, vamos allá Porque nadie te quiere y nosotros estamos obligados Mira Dani, mira cómo marcha, mira qué marcha llevo ¿Tú cuál eres? Tú eres el verde, ¿no? Toma, ese sería Josema en la vida ¿Está lleno de mierda? Sí Bueno, este juego es un poco escatológico, ¿eh? Si nunca has jugado a él Vale, bueno, Josema Eh... ¿tú tienes mando o tienes...? ¿O tienes...? Yo... 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 yo cojo no... Bueno, es verdad, bueno Eh... Mira, si habláis con esta gente... Escuchad, chicos, 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 chicos Hablad con esta gente que os dicen cosas Prefiero romper cosas Y nos dicen... pero cosas... de verdad Sí, nos dicen cosas Es que se supone que es como un tutorial que le han añadido Bueno, escucha, chicos, chicos Escucha, si le das a... si le dais a... Bueno, Josema, no sé qué botón será tuyo Así estás en como un modo magia Si haces así y pulsas... eh... Así lanzas la magia, ¿vale? Y con el... O sea, así, cuando estás así, pulsa botones Es que no sé qué botón es el tuyo Pulsa botones Así, ¿ves? Así tiras la magia ¿Vale? Luego hay... luego tiene que haber otro botón que es el escudo, ¿vale? Hay otro botón que es el escudo, ¿vale? Y hay otro botón que es la flecha Luego saltar y luego está ahí dos de golpe ¿Vale? Pulsa el botón superior, frontal, derecho o izquierdo Para ver los objetos del inventario Anda, vale Este ¿Cuál es? El R1 Ah, vale 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 Un momento No, ese no Quiero el... ahí Vale ¿Ya lo lleváis claro? No Sí Un momento Dame un momento que mire una cosa solo Solo una cosa, solo una cosa Eh... ¿Cómo se ponía el escudo? Búscalo Es que no lo sé L2, perdón ¿Con L2? ¿Estás jugando con mando? Sí, yo sé, yo también Puta puta, hijos Y yo jugando con teclado Ya, pues es que no sabemos cómo ponértelo a ti Bueno, vamos a... ¡Eh, che! Que se aprende dándole golpes al teclado Vamos para allá Chicos, vamos para allá Mira, vais a ver la historia, ¿eh? La historia es muy trepidante ¿Veis ese señor? Pues ha robado el... El tampón El supositorio gigante Del reino Y hay que recuperarlo Ya está Bueno, lo que tenemos que hacer es... No, pero a estos no hay que matarlo Hay que matar a estos Lo que tenemos que hacer es hacernos Uno... Uno a... Uno a magia Uno de nosotros tiene que ir a magia El otro tiene que ir de tanque Y el otro tiene que ir de ataque ¿Me puedo pedir magia? Sí Gracias Sí, vale Porque luego a la hora de subir nivel Eliges cuál te coges Yo me pido tanque, va Josema, tú te dejes subir a ataque Y pegar muchos mampurros Y yo me quedo detrás, entonces Sí Bueno, y si no veis lo que está pasando Simplemente apretad mucho los botones Vale, vamos para allá Bueno, esos son... Atentos a la chica A la princesa Con la ropa amarilla Esa Esa no se le ve la cara Hasta el final del juego Y cómo debe quedarnos De ser muy bonito ¿Cómo hacía yo la magia? Así ¡Ja! Estiro hielo Bueno, la comida regenera vida Y... Poco más ¿Qué ha aprendido, Josema? ¿Qué ha aprendido? Que puede lanzar rayos Josema, ¿qué acabas de aprender? Sí, tío Lo he cogido, lo he cogido Unos piedras Sí, pues Puedes coger y... Y pegar O sea, tiene un montón de combos El juego en realidad Si te lo sabes Claro, si te lo sabes Si llevas un mando Es más fácil, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Yo era de esos Que habla y dice Madre mía Este juego se juega Con ratón y teclado Pero bueno Al César Al César lo que es del César Hay que reconocer que hay juegos Que es mejor jugarlos con esto Gracias Bueno Eh... Sabéis que tenéis Eh... Eh, un momento Aquí hay un... Puede ser que aquí haya un... No, no hay nadie Es un tío colgado No, es que hay detrás Hay un señor Pero tendremos que matar a estos Para liberarle Bueno, las flechas no sirven para nada, ¿eh? Ya os lo voy diciendo No vas ni para cagar Manzana ¿Ves? Que te vende... No se admite a nadie sin camisa ni zapatos ¿Qué? El conejo es magia Es suerte, ¿no? ¿El qué? ¿Qué conejo? ¿Qué dices? Mira, acércate aquí ¿Qué? Vale, te dice que te quita uno de fuerte Te da uno de defensa Ah, no Velocidad, velocidad Es velocidad O sea, velocidad de ataque y de movimiento Pero queda igual, ¿eh? Que te puedes pasar... No, te puedes pasar... Bueno Eh... Vale Vamos para allá No he cambiado de arma No, ¿por qué os habéis puesto este nivel? Yo no he puesto nada Lo, lo... Dejadme poner a mí los niveles Ay, Dios Qué tontos sois Come a mí, come a mí No toquéis nada Ahora, cuando estemos en el mapa No toquéis nada ¡Josema! ¡Estáte quieto! Es que sabía que tenía que ser él Soy el único legal aquí ¿Qué me habéis pillado bebiendo? Alcohólico Está todo borracho Eh, Josema Que esta noche yo no salgo Ya lo sé Pero no quieres salir conmigo solo, Josema ¿Tú quieres salir conmigo solo? Eh, no sé Y coger... Y cogernos de la manita Y tocarnos ¡Que hace el oro! ¡Lo ha visto! ¡Lo estaba pegando! Ah, pero está vivo, ¿eh? Ha pillado el botón O sea, ha sobrevivido al... A todo esto Pero va a saltar y disparar con el arco Hay enanos más adelante y luego los matas ¡No! No contéis conmigo con esa batanza, ¿eh? Ah, estos son bárbaros Estos son bárbaros en teoría Me ha dado con el arco Recordad, si se les cae la cabeza pueden seguir vivos ¿Qué? Que si se les cae la cabeza pueden seguir vivos ¿Qué dices? No, es verdad, no Pero molaría, ¿eh? Es que yo... ¿Qué es esto? Ah, un bandido Este da más dinero, creo Mío ¡Oh! ¡Subido de nivel! ¡Nueva combinación! ¡Tengo un nuevo combo! ¡Hijo de puta! ¡Jaden pegarme! Los bandidos saquean a los muertos Sí, bueno La vida... Mira, habéis subido de nivel ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Quién me ha colgado? Que has subido de nivel y has ganado un nuevo combo Ya está No hay tanta cosa que procesar, ¿sabes? Ah, que soy yo Sí, es lo que dice Minero77 Te has ganado un nuevo combo Vale Pablo, tú eres el rojo, ¿no? Sí Vale Es que en realidad El más conveniente para ser mago Debería ser Josema Porque el verde es el más... Pero no, bueno, bueno Que sé lo tú Mira, mira ese, mira ese Me está intentando revivir No, o sea Sé tú porque a Josema No le veo yo pulsándolo Del botón de la magia Muchas veces Y muy concisamente, ¿sabes? O sea, porque la magia de... La mía, por ejemplo Congela Y también es bastante buena Hay uno por aquí Que se ha tirado ¿Te puedo dar a ti con la magia? No, no No hay... Es que he tirado la magia Y ha atravesado a Josema Y ha puesto una cara muy rara Una cara muy rara No, no, no hay... No se puede atacar a un amigo Al menos de momento Oye, el batallón que hay detrás nuestra Es importante, ¿eh? Sí No es parte del escenario Ni lo había visto Sí, sigue reviviéndolo Que casi está Casi está feliz Está en ello Confía en ti Ahí va La primera La primera en la frente Sí, esto cuando se abra Hay que pegarle, ¿eh? Solo cuando se abra Si mantenéis bien el combo Podéis manteneros en el aire Pegándole todo el rato, ¿eh? Ojo Apartaos ahora Apartaos ahora Apartaos ahora Yo no sé dónde estoy Ahí, vale Ya apareció No es el hielo Funcionará contra el... Acuérdate que tienes pociones, Ángel Porque te vas a morir ¿Cómo se usaban? Vale, R1 Lo tengo Vale, la magia no funciona No, ya lo he probado No es nada efectiva Contra un carnero gigante ¡Ojo que ahora se va corriendo! No puedes tirarla en el aire, ¿verdad? La magia No Por eso no funciona Oye, estoy sufriendo mucho Juan de Clave, os lo juro Tranquilo Si yo... Si yo pude hacerlo, yo tú también Oye, que nos está reventando el primer boss, ¿eh? Es que tienen más vidas Si juegas con más gente Entonces como que requiere Más concentración por tu parte Por nuestra parte ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Como cambio la magia! No se puede cambiar la magia Solo tienes una ¡No, que combo cambio al ataque! Yo, mini, te atajan un arma Si A mí no me dan una mierda nunca Yo te... Me he quedado la tuya, Pablo Vale ¿Cómo cojo la arma? ¿Cómo cojo? ¡Hala, voy a morir! Con la X Ah, bueno Bueno, no No con la X No con tu X Es lo único que le está pegando Al carnero Que sigue, sigue Muy bien ¡Moneda! Vamos ¡Ah, nivel 3! Madre mía Buenísimo Toma, críticos El hacha de esa da críticos ¡Mira, mira, mira! ¡Kenote con el suelo! Se puede hacer un ¡Kenote con el suelo! Mira, ves Sí, sí Y la moneda para mí Pues esto es así Por cinco horas Este juego es así Cinco horas Y luego dicen Más divertido Más divertido ¡Ah! ¡Ah! Pues se me ha cogido Diez de oro ¡Eh, sí! ¡Quieto, quieto, quieto! Que están durmiendo Vale, cada uno a uno ¿Listos? No El otro sigue durmiendo No le despertéis No le despertéis ¡Aaah! ¿Cómo se usan pociones, por cierto? Tienes que seleccionarla O sea, tiene que haber ¡Hola! ¿Ese crítico? ¡No me dejáis coger una mierda, eh! ¿Ese crítico? O sea, tienes que seleccionarla ¡Joder! ¡Joder, la moneda! Eh, Joséma Tienes que seleccionarla O sea, tienes que tener un botón Para que te salga esto en la cabeza ¿Cómo? Que tiene que haber un botón Búscalo Yo debería comerme una Y cuando te sale eso en la cabeza Espérate, los retenemos Cuando te sale eso en la cabeza Puedes seleccionar la poción Si la has comprado Bueno, supongo que te la darán al principio Sí, te la darán al principio Pégale, pégale, Joséma ¿Vuelve a darle al mismo botón? Ahí Al mismo, al mismo, al mismo No, a la B no Al mismo botón que le has dado Para que te salga eso Pues en teoría debería cambiarte Entonces creo que no tienes pociones Ya la habrás gastado Cómela, Joséma Cómete el plato No, Joséma, Joséma Ven, cómete el plato tú Pues gracias, Pablo Hay que pegarle Vale, ahora viene el primer boss de verdad, creo Creo, ¿eh? Vale, no, todavía no Creo Joséma, que creo que no tienes Ay, no, no, no Que estaba bebiendo cerveza Ay, señor, por favor ¿Ves cómo? Es un abuelo Sí Pobre guacha Ya ves Le van maduro Gracias Ahora Ahora viene el boss Preparaos, ¿eh? Que va a ser duro esto Vamos a morir ¿Cómo? Mirad a la chica Mirad a la princesa Después del traje amarillo ¿Qué pasa? Que nunca le Que nunca se le ve la cara Pues bueno Hasta final de juego Creo que no se le ve Josema, Josema Quítate de delante suya O sea, el problema es que a este tío No le puedes dar ni por delante Ni por detrás O sea, hay que darle un poquito por delante Y luego quitarse de encima No, no vuelvas a decir eso Ay, perdón Si te mete eso Te clava en el suelo Literalmente No se bloqueáis, perros ¿Qué pasao? Vale Bueno, pues Muévete, muévete, muévete Muévete a los lados Muévete a los lados Vale Vale, el hielo no le funciona A este pavo Hostia Se ríe, tío, además ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Espera! Voy, 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 voy Voy, Josema Voy, voy, voy Te he revivido Hasta luego Me ha sido un placer, eh Los enemigos Los enemigos dan comida ¡Ostras! Hasta luego, Pablo Un placer Que los enemigos dan comida Ya está Oye, una reanimación Voy, voy, voy Pablo, entreténlo Coge la comida, Josema ¡Me cago en la virgen! ¡Ostras! ¡Ojo que viene para atrás! ¡No! ¡Ah! Me quemó Y Pablo murió Voy para allá, Josema Entreténlo Yo soy el healer, eh En realidad ¿Dónde estás? ¡Ay, es que estás justo Es que estás justo encima! Escuchame O sea, quítale ahí, Josema Quítale ahí Ahora, ahora Voy, voy, voy Entreténlo, Josema ¡No! ¡Que me ha pegado! ¡Jame en paz! Josema ¿Qué? Yo lo he entretenido Cuando iba a nadar ¡Dios! ¡Yo estoy haciendo desvebo! ¡Hala! Os ha matado No, a mí no Ángel ¡Cálvame! Espera, espera, espera Espera, espera Tranquilos, chicos Tranquilos He muerto Por Josema ¡Ahora! ¡Corre, Pablo, sal! Digo, Josema, sal ¿No te puedo revivir? Sí, sí que te puedo revivir, eh Aunque no salga lo de arriba Gracias Vaya Vaya Cáspita Es de revivo Venga, va, va, va Que podemos ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! Toma, Pablo Te las comió a un tero, eh ¡Meterle, meterle, meterle! ¿Qué son? ¿Pues ya está? Uy, creo que me voy a llevar el cofre Y ya está ¡Qué perro! Venga ¡Oh! Venga, pues hasta luego A la próxima A la próxima morís Ahí, bueno, a ver Ahora me toca a mí, hemos dicho que yo voy a ser el tanque, ¿no? Qué perro Venga, a ver, voy a subir dos de aquí Uno de fuerza, otro de aquí Otro de aquí y uno de fuerza Venga, ya estoy Rosema, tú la fuerza Tú solo fuerza y un poco de velocidad ¿Ya no tengo más? No, solo tienes cuatro Pablo, tú la magia Magia y fuerza o defensa si quieres Ponte un poco Ponte defensa, vas a ser el mago Si me subo uno más llego a la barra esa Esa, esa, bueno Va, métete a la barra, métete a la barra La barra es como que La barra es hechizo nuevo Vale, bueno, no No mováis, yo muevo Vosotros no Vale, hay que ir para acá Esperaos que pruebe mi nueva magia Uy, dinero Ah, y tendríamos que ir a comprar Cosas Sí Está Ya sé lo que voy a hacer toda la partida Está ahí Está en serio Mira, Rosema, mira ¿Quieres el dinosaurio? Yo sí Toma, sube ¿Cómo? Saltando encima ¿Cómo se salta? Chico ¿No sabes saltar? No ¿Tú eres tonto? ¿No sabes saltar? ¿Cómo se salta? Tío, es un botón De ataque Pues saltar ¿Nunca has saltado en toda la partida? No, no he saltado en toda la partida Jope Oye, aquí hay muchos, eh Ya, ya, ya Es que está hecho para que... Usa la otra magia ¿No tienes otra magia? Sí Y la estoy utilizando todo el rato Pero aparte Pero aparte de la bola O sea, aparte de la bola ¿No tienes la otra? Es que la bola es la nueva, sí Ah, vale, vale Sí, la otra es esta Pero es que eso es una mierda Vale, vale No, hombre Como tiene más área Venga, José Ahora eres tú Venga, venga, venga Ánimo Míralo Es que solo va apuretando un botón Que puede morder, eh Con el otro ataque O sea, me parece bien Que os lo vayáis cambiando Pero sobre todo Llevaroslo, eh Que o sea, el dragón es muy útil La desgraciada ¡Uh! Pues nada ¡Josema, la vida! ¡Josema, la vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Qué vida! ¿Que te mueres? ¡Qué vida! ¡Que te mueres! ¡Que no se cambianla! ¡Coge plata y no se cambianla! ¡Que cojas plátanos! Ya, tienes que me... Que rompas los árboles ¿Ves al árbol? Golpea los árboles Y hay comida ¡Ya está! Ha sido súper triste Yo me he matado con un narco Gracias Cómete eso Cómete la fruta ¡Pero no le quites la fruta! Y encima ¿Qué talo para él? Bastante Es que Te dan ganas de comértela, eh ¡Ay! Espero ¡Es que... ¡Eh! Momento ¡Mío! El búho ¡Es un pollo! ¡Que es mío! ¡Que vas a matarlo! O sea, el pollo coge fruta Hay mucho enemigo, eh ¡Madre mía! Porque está el cocodrilo No, porque estamos en... Cooperativo Con menos gente No hay tanto enemigo Hombre, es lo lógico ¡Ay! ¡Que asco con la flecha! ¿Quieres que les tire unas descargas? ¡Josema, el pollo, cómetelo! Se lo ha comido el otro, ¿verdad? ¡Cómete el pollo, cómetelo! Es verdad Tú no puedes comer pollo ¡Josema, cómete el pollo, coño! ¡Ay! ¡Eh! Tenemos que ir a la tienda a comprar cosas Sí, tú que te has cogido todo el dinero Exacto A la próxima morís en el boss Tú no cojas nada ¿Y la otra? Eh, se la han llevado tú por el otro lado O sea, se la ha llevado el otro ¡Ey, ey, ey! ¡Están muy ocultos! Se va a morir, Josema Al final, ya verás No me gusta jugar con teclado Atentos al búho, ¿eh? Este es el que se caga ¿Qué pasa al búho? ¡Qué! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ángel, por favor, ¿puedes? O sea, Pablo Deja el puto Que vengáis Josema, los árboles Mételo a los árboles Mira, este me trae comida Ay, pero me la trae a mí ¡Qué guapo! No, Ángel, no Ángel Se la ha llevado Josema ¿Cómo te hablo de hacer mal? No, pero eso es que Ahora vamos al herrero Cuando hagamos este nivel Vamos al herrero ¡Ay! ¡Oye, Hugo! ¡Que mando! ¡Mando una mapa! ¿Qué sí? ¡Pero no lo has visto! ¡Vamos! El estilo de juego se va a basar en escudo Y magia ¡Protegé al mago! De hecho, te puedes poner armas que te suben la magia Y te bajan el ataque ¡Me dejes de disfrutar, mi hijo de puto! Menudo DPS que tengo ¡Uy! ¡Ayuda! Voy ¡Gracias! ¡Que no puedo! ¡Dale! 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 Es que le O sea, le tengo que dar cuando esté Cuando O sea, cuando vayáis a revivir a alguien Dadle al botón cuando Pase la línea por el corazón ¡Josema! 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 ¡Quita! ¡Quita! ¡Josema! ¡Quita de ahí! ¡Quita de ahí! ¡Oh! ¡Te lo he avisado! ¡Te he avisado que te quitarás de ahí! ¡Quiero flutir! ¡Ah! ¡Eh! ¡Josema! ¡Coge eso! ¡Coge eso! ¿Quién lo ha cogido? Yo ¿Cómo se coge? ¡Es que no me avisáis! ¿Cómo se coge? ¡Pasando por encima! Me voy a morir Me voy a morir Ojalá te mueras Ya, estoy muerto, de hecho Me voy a quedar con tu animal ¡Toma! Si subes de nivel te recuperas ¿Cómo se sprintaba? ¡Sprint no! ¡Ah, sí! Yo aquí estoy muy bien, ¿eh? ¡Ah, cobarde! La nueva sí que la puedo gastar saltando ¡Buah! ¡La magia! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio puedes lanzar el casteo ese? ¡Otra vez! Ya, vale ¿Me ha curado la vida el camaleón? El camaleón... No, al subir de nivel te curas entero ¡Ah, vale! ¡Ay! ¡Qué vito a feo! Son los de... Son los de viaje... El de viaje chihiro, pero de mejorados ¡Sí! ¡Ah! Pobre Josema, solo con 22.000 de dinero En realidad... He pensado en salvaros antes de coger el dinero Pero es que si no el dinero se perdía Ya, si te ha visto la intención Espera, 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 espera Quietos, quietos, quietos Que esto creo que es una mascota ¡Ay! ¡Tienes una rama! Josema, eso es más para mago, eh, creo Esta da dos de fuerza, esta de aquí Josema, coge... ¡Como una cambio, como una cambio! Ahí Esa queda más de magia, ¿ves? ¡Ah, no! Esa... Esa... Ah, esa te... Eso te da velocidad Eso es para arqueros Nada, pasad de esa rama El humor de este juego es de este nivel todo el rato, eh No, no mejora Aviso ya Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Míralo! ¡Pégale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Se ha escapado ¡Apulee! Que ya no se puede ¡Míralo la banda de la ropa! ¡No le peguis! ¡No le peguis! No, deja... Se... Se pone nervioso Él solo ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡Ay, Dios! Los que están esclavando los bandidos Buah, no doy ni una Ya ves Aprendo a usar magia Estos subían, eh El boss ¿Cuál era? ¿Este? No sé, pero aquí hay fuego ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Esta! Este es vulnerable al fuego Creo que no tenemos fuego Eso lo hay que empujarlo para allá Podemos hacer así, mira Sí, sí, lo he visto Vale, voy, voy Quemarte y vas Ah, si te quemas y vas ¿Le haces daño? Es verdad Le haces daño al fuego Vale, vale, vale Pero me muero yo también ¿Sabes? Bueno, da igual Yo soy el tanque Dejadme lo del fuego a mí Yo estoy en el límite de mi muerte Ya estáis los dos Aguanta, Pablo ¡Socorro! ¡Una ayuda! ¡Oh, se ha muerto! Sálvalo ¿Puede salvarlo? No, que me ha subido el nivel ese a mí Vale, ahora Pegadle al grande Pasad de los pequeños Lo estoy intentando Vale He cogido una cereza Es que hay muchos, eh Ya ves Y yo no me he cogido armadura Yo os revivo O sea, os revivo pulsando O sea, no me paro a Yo le doy un montón a la tecla Y ya está En teoría las resurreciones son infinitas O sea, que no hay ¡Ayuda! Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡No me quiero morir ahora! ¡Ya está! Esta vez no ¡Hala! ¿Ya? ¡Adentro, chicos! ¡Adentro! Ahora es cuando viene el... Sí, ahora es cuando viene ¡No, Bambi, no! Bueno, ahora... Ahora, Josema Tienes que moverte mucho, ¿vale? Y saltar ¡Cómo se saltaba! ¡No me acuerdo! Mira, si se parece... ¿Cuál es el que... De vez en cuando cagan? ¡Ahí va! ¡Ojo! ¡No se ha pegado los tres! Esto va de reflejos, ¿eh? O sea, hay que estar como... Hay que estar como a la par O sea, lo suficientemente cerca del bicho Como para... Que te dé tiempo a reaccionar al salto ¡Ahí va! ¡Qué pillazo me ha pegado! ¡Ahí va! ¡Toma la puerta! ¡Corre! ¡Corre, insensatos! ¡Corre, plátano! ¡No! ¡No! ¡Postela! ¡No se ha pegado los tres! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me muero! ¡No! ¡Pablo, todo depende de ti! ¡Pablo, todo depende de ti! ¡Se muere! ¡No! ¡Me he puesto nervioso! Vea, va, da igual Que ahora tenemos toda la vida Ah, vale, gracias Eh, yo voy a mirar El mano de la play, ¿eh? Eh, vale, vale, vale No, no, no Un momento, un momento Espera Ya está Cosema Tú tienes dos Me lo pongo en fuerza Te puedes subir también un poco la vida, ¿eh? Si vas muy mal ¿Dónde está la vida? La vida es el escudo Pues que solo tienes dos Defensa pone más salud y más defensa O sea, también es más vida Vale Venga, va Eh, vale Si queréis Eh, no, espera Vale Bueno, vale Lo terminamos ya y ya está Pablo, ahora me explicas lo de... No, te lo buscas tú en internet ¿Lo del mando? Vale Eh, id más o menos por aquí A esta altura, más o menos Para que os dé tiempo a reaccionar Porque eso lo va cagando el mío Cagan todos de vez en cuando No, o sea, aquí no te da Ha de hacer falta moverse cuando las puertas Pero en realidad no te da Si estás en el medio no te da De hecho, si miráis al suelo Veréis que la luz llega antes Ya Como que nos vamos a pegar en el suelo Bien, chicos, bien No habéis hecho nada más que pulsar un motor Poco a poco, poco a poco No quita tanta vida No Mira, lo conseguimos Ya queda nada Ya llegamos Huelveme el culo, perra Va todo cerca, Josema Vaya, es que puedes ir Puedes ir por ahí Vea, Josema ¿Quién puede llegar más cerca? Venga, que... ¡Ah! ¡Hala! ¡Eh! Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí ¡Hala! Próximamente más En el siguiente episodio ¡Hala! Venga, hasta luego Que sí, que sí Lo dejamos aquí Venga, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Hala! ¡Hala!